¡Adiós! 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 Estoy en el Senado para hacer justicia y exigir justicia por todo lo que le ocurre. Como esto tiene un ambiente de mucho periodismo, mucha gente... ¡Adiós! ¡Adiós! El segundo es que quiero señalar... ...11 de diciembre de 2018, por primera vez, luego de 500 años, desde la ocupación colonial... ...que quiero clarificar y dar a usted... ...es que... ...y lamentaba... ...y quiero iniciar palabras, porque está aquí en la tribuna, el Padre... ...la militarización del Palmao, quedando de manifiesto de nuevo la estrategia del Estado... ...el Estado... ...que permite, se ha creyado en tres perejas... ...rager... ...de... ...que existe una gran gran dollars, la legislación del Palmao, de la legislación del Palmao... ...diputada, agradecemos una gran gran...